¡Hola, hola! Soy Guille del IEEQ, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y el día de hoy te voy a hablar de la responsabilidad. La responsabilidad en días de COVID-19. ¡Ay, fuera el coronavirus! En la responsabilidad hay deberes y obligaciones, tanto para nosotros como para los demás. Te quiero pedir, por favor, que constantemente nos estemos lavando las manos durante 20 segundos con agua y con jabón. Si nosotros nos lavamos las manos con agua y con jabón, el jabón derrotará el COVID-19. ¡Eh, bravo por el jabón! ¡Fuera el coronavirus! De la misma forma, te quiero pedir que uses pañuelos desechables y que los tires a la basura cuando quieras estornudar. De la misma forma, usa tu antebrazo de forma de casita para que no salpiques a tus compañeros o tus compañeras que están alrededor. Yo sé que nos encanta ser sociables y que nos gusta tener muchos amigos y amigas, pero por el momento te quiero pedir que no saludes de mano, que no saludes de abrazo, mucho menos de beso. Que saludes por lo menos a un metro de distancia. Es momento de estar en casa, que nos guardemos todos y todas en casa. No debes de salir a los parques, a las playas, al jardín. Por favor, es momento de estar en familia. Si nosotros actuamos con responsabilidad, combatiremos el COVID-19. ¡Eh, por nosotros! Yo sé que lo lograremos. Te espero para la siguiente. Acuérdate, soy Guille del IEEQ, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.